Bienvenidos a un video más, el día de hoy nos encontramos acá en mi casa, ya después de mucho tiempo, ¿verdad? Venimos acá, pues gracias a Dios estamos muy bien de salud y pues nos toca trabajar acá en mi casa ya que pues... Ya les había nos comentado la otra vez que acaríamos el piedrín, de que ya íbamos a echar el piso en este mes, ¿verdad? Y pues nos atrasamos un poquito, pero no nos hemos pasado del mes y el día de hoy pues yo compré tierra blanca, así se va, tierra blanca y pues acá está y pues ahorita traemos las cosas que vamos a utilizar, ¿verdad? Así es a ti, así es, pues allá tenemos a mi amigo el chamo, salud de la cámara a mi compa. Hola, beso, así es como venimos cargados el día de hoy, para esto es lo que nos sirve el carro, miren muchachos y señoritas, ¿verdad? En todo le andamos dando uso al carro, este carro no ha descansado, que si ya descansó fue en la camioneta Ajá Ajá Y así es como se están descargando las cosas que se van a estar utilizando aquí, hasta un apelmazador Esto sirve bastante, ¿verdad? Ajá, que yo hice Para no hacer, para hacer otro, nos fuimos 39 veces ¿Verdad? Sí, vamos a correr Así es chamo Ajá Bueno, entonces vamos a enfocar aquí en la arena ¿Una camionada o ti? No, media Media Ajá Pues chica, pero es bastante, miro yo ¿Me ayudó a bajar en el camion grande? Ajá Entonces sí, por eso se miraba bastante Está bueno ¿Cuándo te costó? 200 200 y medio, sí, ¿por qué? Se cambió hasta 4, creo 4 Digo yo, ¿por qué? ¿por qué me costó 200? Porque si yo era 4 ¿Cuánto te costó 4? 4 ¿Ya ves? Entonces, yo estaba con un 7, 4, 50 Nos estaba abajo Sí Mira, bajé la tierra, ¿no? ¿Para qué se? Ve, qué chamo Esto es Hércules Díganos, ¿no tiene por dónde empezar? Para echar la tierra Hoy la otra es la patrona Chamorra También les quería mostrarle que fue Lo de desayunador Ah, también Yo pensaba este Hacerlo de aquí para allá O había otra opción Cerrar esta puerta Y hacerla al lado Adentro ¿Y para meter tus muebles? Pues, eso estaba pensando yo Cómo obligaría Para entrar los muebles Para acá adentro Porque uno tiene que pensar En grande, ¿no? No en grande, en grande Pero sí Mira, pues Y si hacemos una cosa Quitamos pedazos de aquí, pues No, así Yo pensaba echarlo de aquí ¿Ve? Acá Pues, ¿eh? Quitamos la pared de ahí Te entran bien los muebles Hombre, sí Son bromas a ti Yo pensaba que sí Echando el carácter Hasta ahí También te queda bonito Y el entradero ¿Dónde lo vas a dejar? ¿Aquí? Sí, aquí Ajá Yo creo que quedaría bien aquí Pues chica Te va a quedar bien chilero ¿Entendés? Sí, porque Porque No, es una gran Imposible que se diga La verdad Pero Fíjate que bonito Para tenerlo aquí adentro Porque igual Uno, pues igual Puede hacer Un poquito de allá afuera Para poder cocer Frijoles El maíz O algo más Que uno quiera hacer También puede Puede ser Allá afuera Pero igual Puede tener las cosas Aquí adentro Sí, pues Está bien Aquí ¿Qué voy a decir? Te sentí Yo digo que voy a sacar Las tablas de mis hermanos Lleven a venir Oh, ya le llamó a un montón Ya, ya le llamamos Está bien Bueno, entonces Así es como está mi Mi compa Aquí está También no para la entrada Que pasemos bien Con la carreta Verdad Ya no pierdo tiempo Amigo No Está bueno Pachamoy ¿Está bueno ya? ¿Hoy? Sí Está bueno Está bueno Van a venir Los capos Dice ¿Van a venir? Sí Así se avanza más ¿Qué creen ustedes? Sí, porque entre más manos Saiga Mucho que mejor ¿Verdad? Ajá Así pensaba yo Mucho que mejor Es para que pase bien La carreta Ajá Ajá Qué inteligencia esa Qué inteligencia Ajá Y lo bueno es que aquí Está cerquita la arena ¿Verdad de vos? Estaba lejos Estaba lejos Les costó un montón Sí Hay que sacar algo Y adentro A las tablas Sí Ven entonces Oti Así como aquí No va a llevar tanto Va Porque aquí Vamos a ver Por acá Ajá Bien Vean Hasta aquí tiene que llegar El selecto Para que cabal Quede A la altura A la altura del piso Porque es aquí Donde está repellado Donde va a llegar El piso ¿Qué es? ¿Qué es iguana? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver que Ni yo no piso No piso No piso Ni yo no piso Ni yo no piso No piso No piso Ajá Ajá No le van a hacer nada Ni yo ni Ok Va a salir Ahí está Ahí está ¿Qué va a ir o qué va a salir? ¿Qué es? ¿Qué es? No piso No piso No piso No va a salir Ajá ¿Te gustas? Sí Y te vas a dar Abre la tabla Cuéntame la cola Uy ya me voy a caer Ya te voy Te voy a cuidar Chama Pero acá ya tiene hormiga Sí Y yo lo hace Pero la hormiga no pica Ajá Y esa hormiga no pica No No Pero la hormiga ¿Y qué hace? No Ajá 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 Ya va a salir Con la iguana Ajá 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 Ay 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 ay, se me dio risa la hoti Oti, donde vas a empezar primero pues sí en cualquier cuarto está bueno y la gente es un miedo de son pocos cuál sí no No, yo no sé cómo está lo que decía antes de que por qué tiraba los cintas. No, yo te digo porque... ¿Por qué? ¿Cómo se llama Ripio? ¿Cuál? El mentado Ripio, ¿qué le dicen? ¿Cuál? ¿Eso? ¡Oh, Dios! Bien. Cuidado, chamoy. ¡El dedo! Ahí está. Bueno, entonces, así es como los muchachos sacaron la madera. La Jotis se asustó con la iguana. Ahora sí. Ya se va a continuar a bajar a la tierra. Chamoy ya compuso ahí. Ya. Yo creo que el primer viaje lo voy a tirar de la entrada, ¿eh? Para que... Para que bajarla. Ajá. Si no, vamos a quedar bien. Queda toscada la carreta, ya... Ya cuesta para pasar ahí, porque... ¿Qué aquí ya pasa? La médica da, así que al lado pasa, mira. Bueno, veamos después. Está bueno, pues. Quien te mira abajo a ti. ¿Qué? Qué interesante, gente. ¿Eso está mejor? ¿Trae chamoy? ¿No? Pues bien. ¿Será que se ha hecho todo el día hoy? Bien, va. ¿Es media camionada? ¿O qué? ¿Te acordás de que la otra vez echamos? Bueno, no, che. Nos pagamos para que... El pozo, pues. Y lo echamos aquí. Eso es solo medio. Nos pagamos. Está bueno. Bueno, dale chamoy. Dale, mi compa. Ya. A ver. Ay, chica. Ya. Ya, no, no, que se ve aquí. ¿Está bien? Ah. Tú sí sabes, chamoy. Ajá. Bueno, entonces nosotros por acá vamos a bajar. Para este video. Y nos vemos en el segundo. Porque ahí nos va a poner yo a trabajar también. Para poder avanzar. Así que nos vemos hasta la próxima. De chamoy. Adiós a ti. Adiós.